Si te gustan los autos Scala seguramente conoces a Matchbox, es por eso que el día de hoy te voy a contar la historia detrás de esta marca. Matchbox es una marca de autos Scala fundada en Reino Unido por la empresa Lesney Products en 1953 y surgió debido a las restricciones del gobierno británico para importar zinc entre 1950 y 1952. Por lo tanto, Lesney Products se vio obligada a dejar de producir juguetes grandes. Entonces, Jack O'Dell, uno de los socios de Lesney Products, comenzó a diseñar juguetes Scala 1.75 y es aquí en donde aparecieron los Matchbox. El verdadero origen de estos autos es discutible, y es que algunos mencionan que en 1948 la escuela de Annie, hija de Jack O'Dell, solo permitía que los niños llevaran juguetes que cupieran dentro de una caja de cerillos, mientras que otros aseguran que Annie llegaba frecuentemente a su casa con insectos dentro de una caja de cerillos, por lo que Jack le prometió hacerle un juguete que cupiera en la caja si ella no volvía a traer insectos. Fue así como diseñó un coche que entrara perfectamente en estas cajas y haciéndose popular en la escuela de su hija. Posteriormente, nació la idea de vender los autos en una caja similar a la de los cerillos, mismo motivo que originó el nombre de la marca. Además, el primer Matchbox fue una réplica de la carroza de coronación de la Reina Isabel, que fueron vendidas en ese mismo día, el 2 de junio de 1953. De este modelo se hicieron dos escalas, pero los más pequeños fueron los más vendidos, alcanzando un millón de vendas. A pesar del éxito, los distribuidores de la época los consideraban basura, y fue hasta Navidad de este mismo año cuando Lesney Products reconoció que había mercado para sus juguetes, pero los fundadores no estaban interesados en desarrollar una estrategia de venta, distribución, almacenamiento y comercialización. Fue por ello que decidieron asociarse con la empresa Mouko, llamada así por las iniciales de su fundador alemán, Muses Konstant, de la cual su sucesor Richard Konstant estaba a cargo. En este año se acordó que Mouko empacaría y distribuiría los juguetes, convirtiéndose en el distribuidor mundial y adquiriendo el 50% de Lesney Products, motivo por el cual en las cajas de los Matchbox se podía leer a Mouko Lesney Products, es decir, un producto de Mouko Lesney. Pero 5 años después, en 1958, Leslie Smith, una de las fundadoras de Lesney Products, quiso expandir el negocio hacia Japón, pero Richard Konstant no estuvo de acuerdo, por lo que Lesney Products decidió comprar el 50% de la parte de Mouko y continuar con su expansión de forma independiente. Desde su introducción y hasta finales de los 60's, Matchbox era el líder en su segmento, hasta que Mattel introdujo los Hot Wheels en 1968, los cuales eran más rápidos que sus autos, obligando a Matchbox a lanzar la serie Superfast, para así poder competir contra ellos. Para mediados de los 70's, Matchbox volvió a ponerse en el mercado mundial con la modernización de su línea. Al mismo tiempo, Lesney comenzó a contactar a coleccionistas enviando representantes a reuniones y eventos, investigando para conocer los intereses de los coleccionistas. Esto resultó en la introducción de vehículos comerciales en la serie Models of Jester Gear. Los primeros que se estrenaron fueron dos furgonetas, una Talbot y un modelo T, todos con la publicidad de artículos como el T-Lipton y Coca-Cola. Esto rápidamente se expandió para incluir modelos de edición limitada fabricados para otros países o a pedidos de empresa, como lo es Nestlé. Estos artículos, al ser de edición limitada, eran muy rentables para Matchbox y eran muy deseados por los coleccionistas. Por otra parte, para finales de los 70's, a pesar de que los juguetes de Lesney Products se seguían vendiendo, debido a la situación económica de Reino Unido, la empresa se declaró en bancarrota el 11 de julio de 1982 y entró en administración judicial, por lo que Lesney Products, incluidos Matchbox, equipos de línea de producción, moldes y otros activos, se vendieron a Universal Toys y pasaron a formar parte de su división. Con estos cambios, la empresa fue rebautizada como Matchbox International Limited y a pesar de que ya no eran una empresa británica, la producción continuó en Inglaterra de forma limitada hasta mediados de los 80's, aunque la mayor parte de la producción se transfirió a Macao, China. Además, parte del equipo pasó a ser propiedad de Jack O'Dell, quien continuó comercializando modelos similares a la línea Jester Gear de Matchbox, pero ahora bajo su nueva empresa llamada Yedo. Durante este periodo, en 1986, Universal Toys, quien ya era dueña de Matchbox, inició negociaciones con la empresa Kenner Parker para comprar la marca de vehículos Dinky, que ahora es conocida como Meccana, concretándose la compra en 1987. Posteriormente, en 1992, la empresa Tyco Toys, quien recientemente se había enfocado en los vehículos a control remoto, decidió comprar la marca Matchbox como parte de su crecimiento y expansión. Pero cinco años más tarde, específicamente el 27 de marzo de 1997, Mattel adquirió Tyco Toys, debido a ser la tercera compañía de juguetes más grande de Estados Unidos, convirtiendo a Matchbox en otro de sus productos, y a Tyco como su división de radiocontrol, haciendo de esta forma a Hot Wheels y a Matchbox más que rivales, hermanos. Y ahora, como dato curioso, para el año 2009, Huevo Cartoon presentaría su película Otra película de huevos y un pollo, película en la cual los autos de Matchbox tendrían apariciones, e incluso lanzando un promocional enfocado a sus productos. ¡Órale! Esto de jugar con los Matchbox me cae que sí te echa a volar. Por otra parte, para el 2021, Matchbox lanzó la serie animada Matchbox Adventures, que curiosamente se puede encontrar en los canales de Hot Wheels. Y finalmente, este 2024, anunciaron que Matchbox va a tener su primer película, en la cual John Cena va a ser protagonista. Y pues bueno, espero que esta historia te haya gustado, y no te olvides de seguirnos para más videos. Nos vemos hasta la próxima con un nuevo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.